Hola a todos, mi nombre es Alexander Novoa, soy de Colombia y bueno, realmente el mundo necesita un padre, ha sido un antes y un después para mí como persona, como familia, ministerialmente. Realmente en el momento en que pude abrazar y conocer el mundo necesita un padre, atravesamos por una situación bien, bien difícil en casa con nuestra hija mayor y realmente no solamente el tomar sino el poder aplicar cada uno de los principios de las herramientas que nos brinda el mundo necesita un padre, pude ver realmente como el cielo llegó a mi casa. A pesar de que por muchos años he servido al Señor en diferentes áreas y quizás, por qué no decirlo, invertí el tiempo realmente en servir al Señor, había descuidado lo más importante que es mi familia, mis hijos. Y realmente cuando conocí, cuando pude realmente abrazar estas herramientas del mundo necesita un padre, pude realmente poner en orden paso a paso mi familia, mi casa, mi hogar. Esto fue así que realmente hoy por hoy voy a gozar de una excelente relación con mi hija de 19 años, ¿verdad? Y puedo ver cómo ese trabajo que se pudo realizar en su momento sencillamente sirvió para que hoy pudiera nuevamente estar en mis brazos y poder ayudarla en su proceso de identidad nuevamente. Igualmente con mi hijo de 16 y de 10 años. Realmente ha sido una bendición para mí el poder no solamente conocer sino también poder facilitar y ver cómo otras personas, otros hombres y mujeres pueden llevar el cielo a sus hogares. Realmente ha sido una gran bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!